Tema número 7. GreatLink. Este software fácil de usar puede capacitar a las escuelas para que se desempeñen al máximo con las herramientas integradas de enseñanza, aprendizaje y administración. También le permite hacer menos clic y educar más con su software intuitivo y fácil de usar. Obtendrá soporte ilimitado por correo electrónico y teléfono, capacitación para todos los miembros del personal, acceso ilimitado a la extensa biblioteca de videos y artículos prácticos, actualizaciones de software y seminarios web de desarrollo. Además, cree informes administrativos llenando etiquetas de direcciones, listas de cumpleaños, clases por asistencia y calificaciones promedio. Mantenga un directorio familiar, seguimiento del IEP, informes de almuerzos, registro de actividades de seguridad, listas del personal, estándares y seguimiento de las horas de servicio de los voluntarios. También puede experimentar las características como asistencia, clases y programación, comunicación, disciplina, distritos o diócesis, informática o general, registros médicos, boletas de calificaciones, cuentas del personal, estándares, información de los estudiantes, acceso de los padres, libros de calificaciones y mucho más. Gratlin se integra con Apple School Manager, Cliver, Classlink, Fat Tutu Management, Google Classroom, informes de NCIA, PaySimple, Schoology y mucho más para facilitar su trabajo.